¡Nos vemos! Aguachapán se iluminó nuevamente con farolitos en una festividad que, este año, se extendió a tres días. La noche de ayer se llevó a cabo la iluminación oficial y se premiaron las mejores estructuras decorativas. Con el lema Volviendo a la Tradición que Brilla, el municipio celebró con gran entusiasmo, destacando como capital por un día el pasado sábado 7 de septiembre. En la víspera del nacimiento de la Virgen María, se realizó la procesión de la Virgen Niña y una misa solemne, marcando un regreso a la tradición que data de 1850, cuando la comunidad se reunía para rezar el rosario e iluminarse con velas colocadas en ramas de ocotes tras un enjambre sísmico. Este año, la Alcaldía y la Iglesia Católica organizaron y separaron las actividades culturales y religiosas en los distritos de Aguachapán, Concepción de Ataco, Apaneca y Tacuba, recuperando así la esencia de esta antigua tradición. Con imágenes de Francisco Alemán, este es un informe para laprensagráfica.com